Alexandra logró tumbar a la líder que venía muy bien. Este programa está muy emocionante. Así que nos toca despedir a Maritza. Nos toca despedir a Maritza. Date la vuelta, Maritza. Hizo un gran juego, un gran, gran juego. Tienes que volver. Vas a volver. Vas a volver. Más preparada. Sí, seguro. Estás estudiando todo. Deportistas, presidentes, geografía. Pero de verdad que hizo un gran juego. Un aplauso de verdad para Maritza. ¿Cómo nos queremos ir, Maritza, hoy? ¿Cómo nos queremos? Solo así, solo así, pequeños. Feliz, como soy yo, feliz. ¿Qué quería estudiar tu hija? ¿Cuál es la carrera que le quiere preparar? Ella quiere estudiar hospitalidad y hotelería, pero fuera, fuera de aquí. ¿Hospitalidad? Sí, la carrera se llama hospitalidad y hotelería. Pero que hay que ser hospitalario. Eso no entiendo. Tiene que ver con... No me explica bien. Tiene que ver con hospitales o con hoteles. O es un hotel donde hay enfermos.